...el partido, creo, no supimos jugar como lo veníamos haciendo, al final, con el centro culpado nos complicó más de una vez y bueno, en alguna, si no estábamos atentos, lo íbamos a pagar y fue así. ¿Qué te dolió más, quizá? ¿Haber empatado el partido o los subidos en el solar? Los subidos no los tenemos en cuenta, no importa nosotros lo que venimos haciendo, pero más que nadie, somos los que festejamos el doble si ganamos y si perdemos somos los que más presentamos, así que, no da bronca porque pese a no estar jugando bien no habíamos conseguido la diferencia y bueno, ni eso nos hizo cambiar la actitud y bueno, el arsenal como te decía, capaz no con mucho juego, pero sí con centro culpado nos complicó todo el partido y esa fue la clave por la cual llegaron al gol. ¿Te pusiste a pensar el bajón de argentinos a PSD? No, la verdad que no, porque si no hubiéramos contado la actitud, no hubiéramos podido cambiar, pero creo que ahora hay que pensar el partido que queda, sumar puntos y bueno, terminar de terminar de la mejor manera. La última, en lo personal, buen paso te dieron para el gol, ¿no? Sí, la verdad que quedó el buitre muy bien ahí, cabeceo y bueno, pico justo una de las cosas que había pedido el buitre y bueno, por suerte se llevó al gol. Pero con bronca pues tío, no pudimos concretar y cerrar el partido de momento justo.